Muchas gracias Don Linares, tras de su huella, tremenda herencia que nos dejó. Hoy los cantores forman un coro y allí cantando quiero estar yo. Duerma tranquilo, que fue el más diestro, el gran maestro que iluminó. Y andamos todos por este mundo, siguiendo el rumbo que nos marcó. Chaparroncito, chaparroncito, levame la cara, que voy llegando de un galopito. A mi enamorada, replicando un secundar, caserito de vivo a depear. Cuánta alegría que al ganar había en el pajonar. Costeando voy en la jamal, con la ilusión de mi heredad. En el bañado yo dio su alerta, chajajajá. Las gallaritas se van, ando al cal, y de chichar, está pitaguar. Desde un curupí, a ver si puede pescar. Salió el solcito, salió el solcito. En el bañado, refrescada el alma, y un arco iris luce empielando la verde gomada. Blanca casita se ve, asomada gente en el paraísal. Muy donosita, mientras de anita, me salió a esperar. Costeando voy en la jamal, con la ilusión de mi heredad. En el bañado, en el bañado yo dio su alerta, chajajajá. Las gallaritas se van, ando al cal, y de lechichar, está pitaguar. Pese un curupí, a ver si puede pescar. Chaparroncito, lávame la cara. Chaparroncito, refrescada el alma. Chaparroncito, lávame la cara. Chaparroncito, refrescada el alma. Salió el solcito, salió el solcito.